Carlos de la Mora Mmm, miren quien llegó Miren, miren Échale ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y le empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y le tienen que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? Mmm, miren, miren, suénale ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y le empiezan a gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¡Muévelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Sabroso! ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? Carlos de la Mora